¡Viva! 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 Gracias. 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 sebran en el en 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 Paso roto. Paso? Es que se ise una calla? Paso una cosa. Paso? Va. Paso? Paso. ¿Qué es un Señor? Yo soy el Ken, soy el quien tiene que ver con el americano Pero yo soy el Ken ¿Cómo tefríes? ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Qué es el libro de la escuela? ¿Es la Glaución de la Registro? Lo que es la verdad? ¿Esta verdad? ¿Es la verdad? ¿Vas oír? Es la verdad, si nosotros nos tenemos... ¿No? ¿No es 조vancamiento? La gente no lo cerrada, se va a caer en el maio, se va a caer se вопросы. Pero no lo cerrada. ¿Que va a caer? La cabeza, la pusing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!